Muy bien, ya estamos de regreso, son las siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, quiero enviar un saludo especial hasta el mercado municipal a don Epifanio, ya están listos los tamales de elote, de carne, la avena, el atole, es que bueno está. Hola, yo necesito algo así en mi vida ahorita, right now. Ya me dejé caer unos vasitos de ahí de avena ahorita, pero don Epifanio, ahí están las carnicerías por la Allende, ahí cerquita de las carnicerías. Don Epifanio, lo necesito en mi vida. Verás, manda producción. Hola Anita, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Anita. Anita. Aquí, pues platicando ya un día tan cercano a la Navidad, al nacimiento del niño Jesús. No seas así. ¿Por qué? ¿No lo has sacado a pasear al niño? Ya nació. Pues aquí ya lo nacieron. No, no. ¿A qué lo parieron? No parieron prematuro aquí. Pues es que ya lo pusieron aquí, Anita. Bueno. ¿Lo pusieron? ¿Neta? Lo paseó. No lo puso, no se va la foto. Ah, ya. ¡Incrita! ¡Incrita! Cuando tú fuiste primera dama. Vamos a entrar a la receta. Cuando tú fuiste primera dama, el nacimiento, el niño Jesús, ¿cuándo lo ponían en el nacimiento? Pues se acostumbra que después del veinticuatro. El veinticuatro de la noche, ¿no? Sí o no la viste en cuclillas. Sí, pero ya, mira, vamos. Ya quisiera tener yo esa flexibilidad. Son diez minutos nomás. Ya, ya, sí es cierto, sí es cierto, Anita. Sí es cierto. Es que uno, como yo, como uno joven, pues quiere saber, pues. Ya, Anita, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Muchas gracias, muchas gracias primeramente por la oportunidad que me brindan de platicar con ustedes y con todos sus radioescuchas y también de sus redes sociales, de Facebook. Pues fíjate que, pensando, ¿qué podíamos platicar este día? Y la verdad es que hemos tenido algunas reuniones los últimos días y se ha destacado, tenemos héroes sociales nosotros como sociedad. Definitivamente ahorita quien se lleva al primer lugar y todo nuestro respeto, cariño, reconocimiento, y lo mejor que podemos hacer es cuidarnos son los médicos. Claro. Los médicos, las enfermeras, el personal, incluso el personal de intendencia de los hospitales, están ahí, pues, ¿no? Haciendo su tarea y nosotros, pues, tenemos que cuidarnos mucho para que ellos no tengan trabajo. Entonces, pero también hay otro grupo en la sociedad que hace una gran labor que, la verdad, mi reconocimiento, mi cariño y mi compromiso, sobre todo, para ayudar a este grupo que son los promotores deportivos. Yo creo que en cada comunidad, en cada colonia, se destaca una persona de esa comunidad quien está ahí empujando, organizando equipos deportivos, ya sea de niños, de jóvenes, de adultos, mujeres. Y, pues, no me digas que es algo sencillo. No, primeramente para organizarse, primeramente para entrenarse, para entrar en un ritmo de disciplina de todo el equipo, de poder participar, tener su material deportivo, tener sus espacios deportivos, poderse trasladar de una comunidad a otra, de una colonia a otra, para poder cumplir con los compromisos cuando participan en alguna liga, en algún torneo. Pues, la verdad es que me quito el sombrero ante estas personas de las comunidades y, pues, tratamos de apoyarlos. Y quiero aprovechar para saludar a algunos de ellos, quien, por ejemplo, está un muchacho en Rancho del Padre, que se llama Ramón René Rodríguez, quien él está ahí al frente de equipos de niños y de jóvenes también, está Pachole allá en la comisaría de Bacabachi. Tenemos a Lucas, que está acá en la comisaría Rosales. En fin, tantos promotores deportivos que están ahí haciendo su tarea y que no podemos dejar de apoyar y de respaldar, ¿no? Con nuestro granito de arena. Pero es una labor que yo creo que hay que destacar, hay que reconocer y, pues, por eso pensé en platicar sobre ellos. Excelente, Anita. Fíjate que sí, qué padre que se reconozca. Aquellos que a veces, pues, no estamos reconociendo y que forman parte esencial para formar una buena sociedad. Exacto. Porque incluso lo hacen sin esperar nada a cambio, ¿eh? Solamente por el placer de formar a los pequeños deportistas. En este caso te hablo de que hay muchos también en las comunidades, como dices tú, que forman equipos infantiles y que ahí los cargan y que los llevan y que los traen y buscando puertas, incluso a veces invirtiéndole de su dinero, ¿no? De su bolso. Así es, así es. Sí, 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 porque, pues, el esfuerzo es muy grande, los recursos no son tantos y, sin embargo, hay, perdón. Porque se está, se pierde. Eh, sin embargo, te digo, es una gran responsabilidad de las autoridades de. Te lo voy a acomodar bien, verás. De. Espérame tantito. Fallas técnicas. Estamos en vivo, se vale. Estamos en vivo. Se vale. De, de apoyarlos, ¿no? Porque, pues, Navajoa tiene un presupuesto que hay que verlo reflejado en el deporte, sobre todo, si tú consideras que el deporte, pues, es salud, el deporte es prevención de adicciones, el deporte es, es elevar la autoestima de los niños, de los jóvenes que están participando en, en, en cualquier tipo de disciplina, ¿no? Entonces, es formativa. En fin, yo creo que bien vale la pena promover, impulsar, motivar a, a estos promotores deportivos y mantener las condiciones lo mejor posible para que ellos realicen su trabajo, eh, en honor, pues, a ese esfuerzo, y, y también a los padres de familia que les dan la confianza de que ellos puedan, eh, trabajar con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, pues, ahí está. Vaya nuestro reconocimiento para ellos. Van a decir. Que nunca falta uno en cada colonia y comunidad. Ay, yo pensé que me decía, nunca falta el negativo. Porque a veces cuando no tienen los medios, cuando no hay un campo deportivo, cuando no hay una unidad deportiva, y mi reconocimiento para esto, un simple ya no les basta. Así es. Así es. No hay, no hay obstáculos. Y, y fíjate que, eh, afortunadamente hay muchas personas que están dispuestos a ayudar. Ahorita, por ejemplo, te puedo decir que, eh, gracias a, 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 a las gestiones que hemos hecho con personas que les gusta el deporte, que les gusta, eh, 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 poder apoyar este, estas actividades, eh, pudimos conseguir una, una careta que es de los arreos del catcher. Es, es, es de los más caros, ¿no? En el tema del, del softball o del béisbol. Entonces, pero ya logramos conseguir para, eh, eh, Lupita Pocky de, que ella juega softball en Tierra Blanca, eh, Tessia, y también otra careta para, eh, un niño del equipo de Ramón René Barreras, que, perdón, Rodríguez, que está trabajando acá en, en Rancho del Padre, en San Ignacio. Entonces, te digo, son de las cosas que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de, de esa conexión que debe de existir, ¿no? Para que ellos tengan el, el respaldo que merecen por esa actividad tan noble que están realizando, y que, y pues tenemos que poner nuestra, nuestro granito de arena ahí, ¿no? Y también, ¿sabes qué, pariente? Antes de que se terminen mis diez minutos de platicar con ustedes, quiero, eh, ¿sabías tú que el sábado fue cumpleaños de Doña Toñita? De la colonia deportiva. No. ¡Ah! ¿Cuándo fue cumpleaños de Doña Toñita? Ah, ya ve. Pues que como no nos invitó, no, 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 no supe. ¿Cuándo fue? El sábado. El sábado. El sábado fue su cumpleaños. Doña Toñita, muchas felicidades, yo no vengo los sábados. Qué bárbaro, muchas felicidades. Sí, Carmelita está, pero al pariente, pariente. Pues es que si no me marca, pues ¿cómo le hago? No, una felicitación muy cariñosa para Doña Toñita, es otra líder de las, de la comunidad aquí del sector de la deportiva. La vamos a apuntar ahí en el calendario. Exacto, sí, por favor, por favor. Es una herrera, Doña Toñita, es una señora que siempre está preocupada por su entorno. Muchas felicidades, Doña Toñita, que Dios le dé muchísimos años más. Así es, nuestro cariño, reconocimiento y también el compromiso de hacer algo para apoyar a los adultos mayores que ella representa, que últimamente ya ves que tuvo una experiencia muy lamentable en un centro comercial ahí que no la dejaron comprar, pero pues ahí nuestro compromiso de que tenemos que empujar bien fuerte para respaldar a este sector también tan, tan importante, ¿no? Y sobre todo en estas fiestas, en estas fechas tan, tan familiares, ¿no? Que los adultos mayores son un, un pilar ahí importante en las familias. Me pongo a la orden de cualquier adulto mayor que ocupe hacer sus compras, salgo a las tres de la tarde, pues háblenme, yo les hago para. Ay, qué hermoso. Porque es que neta, no deben, pero pues si ocupan y no tienen quien les haga el favor, ¿cómo le hacen, pues? Claro, así es. Digo, lo ideal es que no salgan de su casa, que no, menos que vayan a un centro comercial, pero lamentablemente hay adultos mayores que ya están solos, que no tienen quien les eche la mano. Y, y, y el caso de doña Toñita, a ver, le pegaron una regañada ahí en la tienda y salió molesta también ella. Digo, con justa razón, pero también hay que ver que la estaban cuidando, pues. Sí, pero hay formas, pariente. Hay formas de hablarle a las, a la gente, a las personas. Y pues bueno, me da mucho gusto que te pongas a la orden, igual si yo puedo ayudar a alguien con algo, ya saben, aquí estamos disponibles en el Dígalo Sin Miedo. Y, y pues hay formas, como dices, Anita, sí, buscar mejores condiciones para los adultos mayores, porque sí, sí nos ocupan. Y hay algunos adultos mayores, Anita, que salían, pues, que salían, pues, de paqueteros, o que iban, tenían sus chambitas y que ahorita, pues, no están recaudando nada ellos. Oye, sí. Y el, y el cien por ciento de los adultos mayores estarán registrados en el programa este de sesenta y ocho y más. No creo. Bueno. No creo, porque fíjate, en alguna ocasión alguien me dijo, es que él no puede porque no tiene, nunca lo registraron, por ejemplo. No tiene su, nunca sacó la credencia, no puede sacar la credencia el director porque no está registrado. O sea, algunos detallitos así, y son los adultos mayores que vaya, tienen que salir a las calles, que tienen que salir a los supermercados. ¿A buscarle? A buscarle, porque pues si no, no comen. Pues, y fíjate que, perdón, en el tema de los, de las actas de nacimiento, de la documentación, hay mucha disposición de parte de la, de la dirección del registro civil para poder corregir todas estas fallas que puedan haber en las actas, sobre todo en las actas. Entonces, sería bueno organizar una campaña para, para apoyar a, sobre todo a, al, a los adultos mayores. Mira la clase de errores, a mí me tocó hacer mi servicio social ahí en San Ignacio, que es el bufete de la unizón. La clase de errores en las actas, te quedas tu ingazo. Sí, sí, la verdad, es muy lamentable, y, y por un error, pues, por una duplicidad, a veces, hay, hay tantas personas que, que tienen doble acta de nacimiento, no te lo explicas por qué, y, y, y ahí botan esos problemas, y luego no puedes tener los apoyos. Entonces, sí sería bueno organizar una, una campaña, Carmelita, ¿verdad? Muy bien, y estarla anunciando para aquellas personas que tengan problemas con sus actas, y por ello no pueden tener la pensión, pues, que se arreglen, ¿no? Así, los programas. Qué buena idea, Anita. Y, y, pues, yo creo que si nos ponemos en contacto con el licenciado Ulises Cristópolos, encantado de la vida, yo creo va, va a estar dispuesto ahí a apoyar, a respaldar. Y, y, y te digo, pues, es algo que, mira qué bonito que haya surgido de aquí, eh, del buen corazón del pendiente, muchas felicidades. Aunque me digan Grinch, Margaro y todo, ¿eh? No, ven, no es, no es Grinch, no es Grinch. Oigan. En medio. Pero la neta, sí, con los tiempos, sí, soy muy cuidadoso y ya nos vamos a la paz. Sí, no, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Quedamos pendiente con eso, ¿eh? Sí, 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 claro que sí. Hay que darle. Sabemos cómo, por dónde irnos y es cuestión nada más de organizarnos y, y, y lo hacemos, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Anita. Vamos a la pausa. Ana Luisa Valdés, Aviles, conése las dos. Ay, pero, 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 el Chibura también lo vi ahora el fin de semana y me comprometía que iba a, a mandarle saludos. Es Luis García, el Chibura. Ah, es más pobre que yo quise. De la, de la, de la, de la comisaría de Capoguiza. Ah, Capoguiza. Y dice que todos los días los escucha. Entonces, yo me comprometí formalmente que lo íbamos a felicitar y, eh, pues, ahí está. Pues, yo no lo conozco, pero sí he escuchado hablar de él. Bueno. Es muy bueno para, para curar. Muy bien. Y dice que te va a curar la alergia o algún problema que traes. Ah, la sinusitis. Sinusitis. Chibura, aplícate porque ya, cada vez batallo más para respirar. Vámonos a la pausa. Gracias. Regresamos. Dígalo sin miedo. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.